Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla tu servidor de siempre, César Cancino Zapata, junto con nuestro amigo el gran Cactusman. Quiso participar ahora en estos TikTok que vamos haciendo semanalmente. ¿Qué te voy a contar esta semana? Te voy a responder un par de preguntas y comentarte un par de cosas. Primero, muy simple, una pregunta que me está llegando muchísimo, o algo que también veo muchísimo en las ofertas laborales y en preguntas que están asociadas a los foros que no necesariamente llegan directo a mí. Y es, ¿qué tecnología tengo que aprender? ¿Cuál es la herramienta mejor pagada? ¿Cuál es la plataforma? ¿El framework que me va a dar una mejor salida laboral? La otra vez hicimos un video en YouTube, está en nuestro canal publicado, en donde un poco explicábamos cuáles eran los tópicos que tenías que tomar en consideración para tomar una decisión. Pero te voy a dar un par de pinceladas que te van a servir para refrescar un poco si es que no viste ese video. Recuerda, primero tienes que elegir algún framework que sea completo, que te permita trabajar tanto a nivel web como también construir aplicaciones. Un framework que te permita automatizar cosas, que tenga una actualización real y que te permita abordar la mayoría de las tareas esenciales que tienes dentro del mundo del desarrollo. Que cuente con un buen motor de ORM para poder comunicarte con las distintas bases de datos con las que vas a trabajar, ya sea relacionales o no relacionales. Lo sé, hoy día la tendencia va para allá. No sé si es mejor o peor, pero va para allá la tendencia. Entonces, ándate por ese lado. Hay gente que te dice que PHP murió, que PHP está muerto. Nosotros con Cactusman, cuando vimos eso, nos sentamos a reírnos, nos apretamos el estómago porque muchas de las aplicaciones hoy en día que están en el mercado están hechas, adivina. De hecho, te lo va a decir Cactusman. Exacto. Están en PHP. Entonces, PHP puede ser una muy buena alternativa para empezar. Yo te doy la seguridad completa de que si tú aprendes PHP a buen nivel aprendiendo frameworks como, por ejemplo, pueden ser Symphony o pueden ser Laravel. Créeme que no te va a faltar trabajo. Y Cactusman, acá, también te quiere comentar una cosa. Más que enfocarte en pensar de que en tu país hay determinados anuncios laborales, abstráete y piensa fuera de la caja. Hay muchísimos otros países alrededor del tuyo. Pero eso va a surgir, va a ser que surja una necesidad que vas a tener que plantearte. Vas a tener que aprender idiomas. Vas a tener que aprender a hablar inglés. Hoy día, el inglés es una herramienta relevante para que tú te puedas inceptar en la nueva realidad del mercado. En donde tú perfectamente, estando en China, puedes trabajar para una empresa que esté ubicada en Alemania, por ejemplo. Sin ningún tipo de problema. Pero para eso es necesario que al menos sepas comunicar en inglés. Olvídate del TOEFL, de las certificaciones B1. Olvídate de todo eso. Simplemente aprender a comunicarte. Aprender a tener una conversación fluida para que puedas defenderte en una reunión. Defender los argumentos de por qué hiciste tu desarrollo con esas características y que seas capaz de tomar requerimientos. Yo te aseguro que con eso vas a poder insertarte en el mercado laboral de manera completamente eficiente. Así que, ¿qué me dice Cactus Menaca? Ah, que te recuerde que tenemos nuevos cursos publicados. Publicamos hace poquito el Darriac, así que pagamos el compromiso. Y está en la cocina ya. Yo creo que la primera o segunda semana de marzo vamos a sacar un curso de NEST Framework, NEST JS, con Prisma, con Type ORM y con Mongoose. Lo vamos a hacer como actualización del curso de NOV. Ya te vamos a tener novedades sobre eso. Así que, por lo pronto, ten una excelente semana. Y recuerda que los límites están en tu imaginación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!